en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis. Aquí estamos ya de regreso, ya estamos en el espacio de la Mesa de Análisis de Línea Directa, en la primera emisión del noticiero de Sinaloa de este miércoles 12 de abril 2023. Con un saludo a nuestros compañeros, ya estamos aquí en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros y por supuesto una vez para el auditorio, disfrutando un cafecito, Víctor. Sí, directamente de... Un colombiano. Ah, te tocó el colombiano, sí, está bueno. Que nos hicieron a favor de traer y ahí en la mexicana, que por cierto, por ahí también nos escuchan, nuestra compañera Stephanie Silva trajo un cafecito. Stephanie, muchas gracias. Para toda la banda, ¿eh? Para todo el que guste café. No era para nosotros, pero de todos modos, gracias, Estefany. No, no era. Nos tocó, nos tocó. Ah, bueno. Porque la producción compartió el café. Ah, bueno. Bueno, ya veas la generosidad. Así que está muy bueno, ¿eh? Sí, muy rico. No, bueno, colombiano, ni pues ni si, veracruzano, pues ni se diga. Pero este es de Colombia. Del Quindío. Quindío de Colombia. Gracias, Estefany. Saludos. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Orgórica. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy miércoles nos escuchan. Un abrazo. ¿Y miércoles casi viernes? No, eso fue ayer. Ahorita falta mucho para el viernes. Y todavía muchos de vacaciones, todavía. Sí, hoy falta mucho. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo, Víctor Torres, compañeros de la mesa, chicos de la producción, gente que nos escuche aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Sí. Más allácito de nuestras fronteras, amigo. Salió muy así, chero. Un grado. Un grado, sí, más allácito. Bien. Ahí estamos. Saludos a Daniel Amador, profesor Daniel Amador, que está viendo esta mesa. Daniel Amador. Como todos los, no, no somos amigos, pero se le respeta, ¿verdad? Este, es un personaje, un personaje de la política y del magisterio. Muy criticado y por otros, pues, aplaudido por otros, así como todos los líderes, así sucede. Bueno, Daniel Amador Gagiola. Saludos, profesor. Muy respetuoso, además, siempre. Siempre. Sí, le tenemos que reconocer. Sí, sí, la vieja escuela, muy bien. Sí, por supuesto, político, profesional, ¿verdad? ¿Ya ha retirado, por cierto? Es pregunta. ¿Se le tiene un político? Yo creo que la política. No sé, pero Daniel Amador ahí está, en la mesa, siguiendo la mesa. Saludos. Bueno, vamos a hablar de la carrera presidencial, la carrera por la presidencia de 2024. Pues, parece que nada le hace sombra a Morena, a los aspirantes a la y a los aspirantes de Morena, a la presidencia, y vamos a revisar cómo van, de acuerdo a las encuestas, desde la oposición, cómo se están perfilando, ¿verdad? Hasta ahorita, las encuestas dicen, Jesús, que si hoy fueran las elecciones, porque es al día, pues, ganaría sin ningún problema Morena y sus aliados. Yo creo que alcanzamos a ver, desde las encuestas publicadas, por lo menos las que hemos tenido oportunidad de analizar, es que Morena sigue en la preferencia de la mayoría de los encuestados, es decir, de la mayoría de los ciudadanos, que Claudia va tomando ligeras ventajas, pero cada vez más constantes con los que pretenden la candidatura por el movimiento de regeneración nacional, y también que el rechazo del Partido Revolucional Institucional ya comienza a afectar también al Partido Acción Nacional, y Movimiento Ciudadano en la construcción de este fenómeno, por decirlo de alguna manera, que es el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, que también crece en cuanto a los preferidos por Movimiento Ciudadano, y aquí se cumple un tanto lo que estaba diciendo el senador de, el senador de Sonora, del Partido Acción Nacional, que fue dirigente nacional, ahorita me voy a acordar de su nombre. ¿Madero? No, 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 es más joven. Decía que la apuesta tiene que ser del Partido Acción Nacional con Movimiento Ciudadano para poder hacer un camino diferente en las elecciones, porque si van por donde van, Damián Cepeda exactamente, gracias Juan. Talentoso por cierto. Pues Damián Cepeda está ahí diciendo que lo mejor fuera para la oposición hacer alianza con Movimiento Ciudadano, que tiene más posibilidad de voto que el PRI, que está profundamente en el hoyo. Tiene razón, Damián Cepeda. ¿Quién le va a decir que no es cierto? A ver, Juan, ¿cómo ves? ¿Cómo está el escenario? Bueno, es el adjetivo de talentoso. Hay que recordar que él fue el encargado de la elección en 2018 y pues ya vimos que su talento quedó ahí en las urnas. ¿Fue candidato él? Fue el dirigente del partido. ¿Él eligió los candidatos? No, él no eligió los candidatos. Sí, porque fue por designación. Entonces, él mandó. En fin. Anyway, pero bueno. Sí, pero es uno de los políticos que se salvan, digamos, de lo que se salva en el Senado de la República. Que no te caiga bien a ti es otro asunto. No, no, no es personal. Reviso sus resultados y ahí está, en el 2018 la debacle del PAN ahí está. Pero bueno. Su desempeño en el Senado ha sido bueno. Bueno, anyway. Este, hablando de las encuestas, sí, yo creo que cada vez se abre más la brecha entre Morena y los demás. Y cómo no, si la oposición cada día hace más el ridículo. Vemos con lo del Tribunal Electoral que el INE no se toca, pero el Tribunal lo manosea. Ayer el PRI y PAN y PRD querían sumarse a Morena para quitarle atribuciones al Tribunal. ¿Cómo no con esas cosas? ¿Cómo no la oposición va a seguir perdiendo terreno? Son unos payasos. Esos son unos payasos porque no pueden estar por un lado defendiendo al INE y por otro lado quitando atribuciones al Tribunal. Son payasadas. Punto. Y de las malas. Congruencias. Y eso. Y eso. No hay ninguna explicación. Payasadas. Los payasos te hacen reír. Esto te hacen reír. Eso no es para reír. Ni siquiera son buenos payasos. Eso. Eso. Hay niveles, ¿no? Claro. Bueno, y yo creo que en la parte de Morena ahorita platicaremos creo que se está abriendo más la brecha entre Chamberlain y lo que me queda a vez más claro y veo todavía más contundentes que el señor Marcelo Ebrard. Cada día se aleja más de ser el destapado como corcholata favorita. Creo que se le está yendo. El propio Dan Augusto ahí ya, si viene todavía tiene unos seis, siete puntos detrás de Ebrard, pero ya se le está encaramando y no veo por dónde Marcelo Ebrard la saque. Yo creo que no tarden en unirse el señor Monreal en la Valle de Lágrimas de las corcholatas olvidadas en las jabas de refrescos allá. Al último, en el vagón, en los almacenes, allá van a quedar. Armando. En política no podemos descartar a nadie. Estamos todavía a un buen tramo de la celebración del dos mil veinticuatro en elecciones. De un día para otro transcurren acontecimientos, hechos políticos, trascendentales y de grandes impactos. Dice un viejo y conocido refrán, caballo que alcanza es que va ligero. Algo así dice, ¿no? Es que es ligero. Adán Augusto empezó prácticamente de cero y empezaron a muchos analistas políticos, incluso los encuestadores, a manejarlo muy lejos, muy lejos. Ha estado avanzando. Yo no lo perdería de vista. Es un hombre que ha cultivado una gran amistad con el gran elector, hay que decirlo así, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y es un hombre de su entera confianza. ¿Y qué es lo que busca López Obrador? Por supuesto, un hombre o mujer que le garantice estabilidad política en torno a Morena, inclusión, que le garantice gobernanza desde el lugar donde él va a estar en Palenque. Yo creo que el presidente no piensa dejar el poder, va a seguir gobernando transaccionalmente y desde donde se encuentre. Y para eso ocupa una gente, una persona de su entera confianza. Y Adán Augusto López Hernández lo es, como lo es también Claudia Sheinbaum, que es dentro de las corcholatas, hasta este momento se ha manifestado, se ha expresado como la favorita. Pero López Obrador es muy habilidoso, sabe, ha sabido moverlas a esos tres, yo creo que está entre los tres. Marcelo Ebrard tampoco se puede descartar, es un hombre con influencia, con capacidad política, es un hombre preparado, con buenas relaciones internacionales, ha sabido hacer un papel más o menos reconocible o aplaudible, si ustedes quieren, en cuestión de el trabajo que desempeñan relaciones exteriores. Sí, sobre todo con el tema de los migrantes, ¿verdad? Muy destacado su papel. Bueno, Víctor, eso es a donde iba inicialmente. Hay acontecimientos que vienen a truncar carreras y también que vienen a impulsar. Eso le está pegando, por supuesto, a Marcelo. Y le está pegando más a Marcelo que al secretario de Gobernación. Bueno, yo recordemos, cuando tratamos el tema aquí inicialmente de manera inmediata, yo dije que había dos personas que debían estar allá en Ciudad de Gobernando la cara, que era el Marcelo Ebrard, precisamente y Adán Augusto. Esto despega a los dos, por supuesto. Sin embargo, se está viendo de alguna manera que ya está la justicia volteando a ver a algunos de los responsables. Le está pegando al de inmigración, le está pegando a gente, que es lo que, a final de cuentas, el público, la sociedad exige que haya responsables, que no haya tipos expiatorios. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Por tiempo, Jesús. Sí, bueno, y además, aparte del proceso electoral que viene para el 2024, pasa por unas estaciones. Estaciones. Y estas estaciones están en el Estado de México y están en Coahuila. Y ahí también, pues parece que las preferencias ya están marcadas, aunque en el caso de Coahuila la cosa está un poco difícil de entender. Ahorita voy a poner por qué, ¿no? En el Estado de México, Delfina Gómez la lleva de calle. Es 59% contra 41%, más o menos lo que ponen las encuestas. Un voto en contra del PRI del 51%, es decir, cuando le preguntan a las personas por qué partido nunca votaría, el 51% responde que por el Partido Revolución Institucional es el partido ancla de la candidata Alejandra del Moral y AMLO tiene una aceptación, una preferencia, digamos, una calificación positiva en el Estado de México de 71%, cuando Alfredo del Mazo tiene apenas del 43%, viendo los dos, digamos, como los dos gobernantes que representan dos formas de partido político, aunque pues Alfredo del Mazo ya sabemos que le aplaude a Andrés Manuel López Obrador. Claro, se va a acomodar como Quirino, ¿verdad? Más o menos. No les queda de otra. Sí, no, pues sí, es que es un caso muy parecido, ¿no? Bueno, a ver, Juan, vamos antes de la pausa, Juan, y nos queda todavía una ruta con Armando. Sí, sí, ahí platicamos, espera, el aire entre Jesús y yo, yo sí creo que en Coahuila se la va a llevar el PRIAN, y Estado de México, Morena, y de calle, en Coahuila es un poquito más peleada, y yo sí, ahí sí, en Coahuila tampoco veo mucho problema para que el PRIAN termine imponiéndose. Creo también que va a ser Claudia, lo sigo sosteniendo, lo sostengo desde hace como un año y medio, que Claudia es la agraciada corcholata, y hoy yo creo que el presidente da una pista más adelante porque va a ser ella. El presidente dijo que terminando sus secciones iba a retirar, pero ahorita acaba de decir que no. Bueno, sí se va a retirar, pero que le va a dejar al próximo presidente o presidenta, así lo dijo, le va a dejar recomendaciones, le va a dejar una lista de recomendaciones que quiere que siga en el gobierno. ¿Y a quién más le puede dar recomendaciones? Yo veo por los perfiles propios de cómo se han venido trabajando todos ellos, yo creo que la que estaría más abierta a recibir las recomendaciones del presidente sería la propia Claudia Chamberlain. Los otros dos tienen su propia agenda, de lejos, lejísimos, y el presidente sabe perfectamente que necesita a alguien que lo necesite. Necesita a alguien que lo necesite, aunque suene enredoso. Los otros dos tienen, digamos, repito, agenda propia, y de alguna manera lo van a necesitar para ponerlo ahí en un pedestal. Pero para gobernar, creo que la única que lo va a ir a tocar la puerta, y le va a obedecer estas sugerencias, porque es Claudia. ¿Por qué crees que Claudia Sheinbaum, dilo en 30 segundos, por qué crees que Claudia Sheinbaum sería más leal, o necesitaría más a López Obrador para gobernar? Porque lo está... ¿Por qué es mujer? No, claro que no, no, no tiene nada que ver con el tema, no tiene que ver sus formas de gobernar. Ahora, vemos en la Ciudad de México como cuando el presidente de una orden se ejecuta, así, sin chistar y sin nada, y sin denegar. No, bueno, pues es la Ciudad de México, ¿no? Pues sí, pero cuando... Como sucede en los estados también. Sí, pero lo único que tiene ahorita un cargo, y está bajo órdenes completas y totales de una agenda, que no es la de ella, sino la del presidente, es Andrés Manuel. Los otros dos al menos han mostrado una agenda ahí propia, han intentado, pero creo que en el ejercicio de gobierno ahí está Claudia. Armando, vamos con un tiempo. Yo creo que el escenario nacional se va a pintar ahora... Cuidado con el... porque el micrófono... ¿Sí? Es bueno, es bueno el micrófono. Un poquito hacia un lado me dicen, además aquí de la producción. Estoy bien, continúo, señor. Por favor, sí, está en la mano. De su parte. Sí, gracias. Diría yo, el escenario nacional se va a pintar este año con las elecciones de Coahuila y Estado de México. Son los únicos dos estados... ¿Crees que sean claves para los... Sí, sí, es importante. Son los únicos dos estados que le quedan al PRI con gobernadores. Coahuila y Estado de México. Y en Coahuila se le acomodaron las cosas o le acomodaron las cosas. Hay quien dice, el propio Ricardo Mejía Verdeja, que fue uno de los grandes aspirantes a la candidatura por Morena, que le ganó Armando Guadiana, el candidato de Morena, y él acusa a Mario Delgado, incluso al aparato burocrático, político burocrático de Morena, de haberle armado el tinglado para que no fuera él el candidato. Él finalmente se va por el PT. Y ahí son dos fuerzas que minan, por supuesto, a Morena. Son morenistas, tanto Guadiana como Verdeja, y ahí están dejando solo a Manolo Jiménez de la alianza PRI-PAN-PRD. Y yo creo que es importante este asunto en Coahuila. Por eso es que ese odio que ahorita comentaba Jesús, que un alto porcentaje dice jamás votaría por el PRI. Bueno, estamos en estos dos estados que son gobernados por el PRI, que históricamente no han sido derrotados. Bien, Jesús antes de la pausión. Ahí yo también tendría mis asegúnes, porque fíjate, si nos ponemos a ver las encuestas, si nos vamos a poner las preferencias, pues sí, ¿no? Evidentemente Manolo Jiménez tiene un 46% de preferencia ahorita sobre Guadiana, que tiene el 37%, y este que mencionaba Armando Mejía Verdeja, que se salió de los cauces de la Cuarta Transformación para ir a buscar su sueño de ser gobernador vía el Partido del Trabajo, pues tiene un 11%. Si nos quedamos hasta ahí y vemos nada más esa fotografía, dices, sí, claro, se la va a llevar Coahuila de calle, el PRI. Pero no, hay otros datos que están muy interesantes. Por ejemplo, las encuestas marcan que el 34% solamente quiere que siga gobernando el PRI, y un 63% quiere cambio. Y la otra, el partido revolucional institucional como tal, tiene un odio, también un rechazo muy alto, muy, muy alto en ese estado. Es decir, la gente prefiere cambio y no prefiere la revolución institucional. Es un muy buen candidato, por supuesto, Manolo Jiménez, pero tiene unas marcas atrás que no le están ayudando nada. Eso también creo que va a jugar en el momento. Y, por el contrario, Guadiana tiene un partido político que tiene una altísima preferencia entre 21% de excelente partido y un 46% de muy buen partido, que es Morena, según los encuestas. Sí, no es tanto el desgaste de Morena que también tiene su desgaste, ¿no? En el, digamos, ya en lo general. Tiene dos personajes emanados del mismo, de la misma corriente, y de alguna manera se van a hacer la guerra interna. Se la están haciendo ya. Se la están haciendo con eso. Vamos a una pausa en radio, estamos hablando, a ver, comenten ustedes a quién ven, a quién ven como candidato o candidata en Morena a la presidencia, de acuerdo a cómo está el escenario en este momento. Si simpatizas con Morena o si simpatizas con la oposición a Morena, a quién ven como candidato o candidata, se podría decir que podría tener posibilidades una mujer de ser candidata de PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano, probablemente se sume a este grupo, a quién ven con posibilidades de competir en las elecciones presidenciales de 2024. Y vamos a regresar con el escenario. ¿Cómo va la carrera por la presidencia de 2024? La candidatura a la presidencia de la República. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Torres. Bueno, pues aquí seguimos, nos quedamos contigo, Juan. Yo creo que Adán Augusto López está ganando terreno. Lo vemos incluso ya en una campaña abierta, se había más o menos mantenido ahí en algunas barditas con el hashtag, que ahora estamos a gusto de esta estrategia nacional, porque hay que decir que en la mayor parte de los estados han surgido grupos simpatizantes. En Sinaloa pues está Héctor Melesio Cuen, está Ambrosio Chávez, que son coordinadores de este movimiento, pero lo vemos ya ahora con espectaculares, de esa hora a ustedes les tocó ver en Semana Santa, aprovechando las carreteras a las playas. Violando impunemente la ley electoral y no le importa a este país absolutamente a nadie. Sí, sí, sí. Y para mí, ese amigo y el resto de la fauna política son iguales. Está creciendo. Son iguales. Todos están en lo mismo. ¿Y qué acabas de decir que son iguales? Ah, bueno, pues sí. Sí, esa es la definición de iguales, ¿no? Políticos. Iguales. Compitiendo por una candidatura. Violando la ley. Todos. Violando la ley. Eso lo dirá la autoridad en su momento. Violando la ley. Sí. Si fuera juez yo, violando la ley. No eres juez. Pero si fuera, soy juez ciudadano, viola la ley. Punto. Bueno, para terminar. Ese no es el tema. El señor Adán Augusto ha estado creciendo en las preferencias electorales, sí, pero a costa de Marcelo Lebrá. A Marcelo Lebrá es el que le está costando votos, porque Claudia sigue creciendo. Claudia de un punto, dos puntos. Depende de qué encuesta, ¿no? En todas, así es. O sea, vamos, el crecimiento de Adán Augusto en todas las encuestas, a quien le quites a Marcelo, en el promedio de todas las encuestas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. En el promedio. Pero que sigue creciendo, Claudia, yo no veo un crecimiento así muy... Trae uno o dos puntos. Ahí trae... Sí, ya alcanzó su techo. La Claudia tampoco va a crecer 15, 20 puntos. Ya está más complicado. O 10 puntos. Ahí, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. También el crecimiento de Adán Augusto se va a reducir, ¿no? Tampoco va a ser tan meteórico. Yo creo que ya están llegando. Ahí seguramente van a llegar, porque es en octubre, creo, la encuesta. Es lo que dijeron. La pregunta es... Van a llegar con 5, 6, 7 puntos de diferencia. ¿Con quién perciben ustedes, y vamos contigo, Armando, que los morenistas simpatizan más con Claudia o con Adán Augusto? Ahora, la campaña que traen es el hashtag, ahora, ¿cómo dice? Ahora es Adán Augusto, ¿no? Creo que es el hashtag, ¿no? Porque sí es Claudia, ¿no? Ahí dice, ahora es Adán Augusto. Son dos aspirantes del mismo partido. Dos aspirantes que juegan con la amistad, con el reconocimiento del gran jerarca. ¿Quién es más cercano? Yo lo veo más cerca a Adán Augusto, Víctor, porque es un hombre que ha venido desde su juventud. Definamos cercanía. Creando, sí, cercanía. Definamos de todo eso, es decir, como otros que decían, es más cercano a Adán Augusto porque es su primo. No, pues son paisanos, cotarranos, tabasqueños, ambos desde jóvenes han convivido, han construido una relación de respeto y de amistad. Ahí está, yo lo veo a Adán Augusto, humanamente, como persona. Claudia ha crecido políticamente al lado de López Obrador también, ese chula de López Obrador. Pero ahorita, volviendo a lo que dice Juan, que, bueno, están violentando flagrantemente. Pero no es el tema. Sí, sí, sí. Lo será en su momento, ahorita no es el tema. Sí, pero puede serlo. Bueno, yo a donde voy es, a ver, ¿hasta dónde se violenta la ley electoral? Con escribir tu nombre públicamente. No hay ningún partido político que diga, ni siquiera de las chiquitas que digan... Ni está pidiendo el voto ni nada. Ni que no está pidiendo el voto. Pero eso no es el tema. Es su nombre. Vamos, estamos hablando de los prospectos. Hablemos de la carrera por la candidatura a la presidencia. ¿Es parte de la carrera política? No, bueno, es... A ver, envío la ley por algo muy sencillo. Todos están en el momento. Porque el instituto y el tribunal electoral solamente pueden emitir después. Y en esta situación se han emitido un titipuchal de resoluciones en el tío, Pero no en este caso, en ninguno de estos... Porque todavía no hay una elección técnica. Entonces, por eso insisto, no es tema todavía. Ahora si nos vamos al tema más enfocado. Nada más que por tiempo, porque se examina el corte. Sí, definitivamente, yo creo que cada uno tiene sus niveles. Bueno, estamos de regreso del corte en radio. Estábamos acá con Jesús, escuchando precisamente. Decíamos que no es tema que si están violando la ley o no. Ya en su momento lo dirá el tribunal. Ya en su momento platicaremos sobre eso. Ya cuando entremos, digamos, ya a la definición de candidaturas. Pero ahorita en la carrera por la presidencia preguntábamos, ¿Quiénes son los más cercanos o quién es de los tres? Aunque aquí me dicen, no se olviden de Fernández Noroña. Puede ser candidato del PT. Pareciera broma, pero puede ser candidato del PT. Es el partido donde ha estado él moviendo, ¿no? El moviéndose puede ser candidato del PT. Si quieren postular a alguien contrario a la designación del presidente, ¿no? Eso va a ser claro. Ahora, en cuanto a las cercanías, pues yo diría, a ver, Adán Augusto, por supuesto que tiene mucha afinidad con el presidente. Son del mismo estado. Han compartido luchas juntos. Pero al final de cuentas creo que eso no te va a dar la candidatura si no alcanzas a remontar los puntos. Porque sí, hay que decirlo, está en último lugar de las preferencias. Pero se está subiendo, ¿eh? Pero no le ha alcanzado todavía siquiera a Marcelo, ¿no? Todavía falta. Y Marcelo es el no más cercano, no es el más cercano al presidente. Incluso algunos han tomado los mensajes del presidente como para descarte de Marcelo, para sacarlo de la competencia. Y Claudia que va ahí, como dice Armando, como hechura de Andrés Manuel. Pero yo creo que ella tiene una trayectoria propia, ¿no? Es quien pudiera ser mejor presidente, pues eso ya lo dirán en las encuestas, quien quiera responder a cuando se les pregunte. Pero Marcelo, por la trayectoria, por lo que ha hecho, por su carrera, tuviera más alcances presidenciales. Pero los otros dos, pues creo que también ahí tienen con qué jugar. Bueno, aquí nos comentan Enrique Corrales, dice, Adán es el más cercano, por decirlo con otras palabras. Pues aquí tratamos de no ofender a nadie, pero dice, es hijo, dice, López Obrador. No es hijo, ¿no? Por decir, pues en sus inicios. Su papá lo mantuvo y así lo ha dicho. Sí, pero pues casi, ellos se dicen primo hermano, ¿no? Ya ves que López Obrador lo más importante es primo hermano, ¿no? Ha dicho él, el papá de Ana Augusto, cuando yo vivía en la Ciudad de México, me ayudaba a estar ahí. Eso lo ha dicho López Obrador. Sí, lo ha dicho. Bueno, para que vean la cercanía, ¿no? Y el agradecimiento, porque dice, la quiere y le agradece López Obrador, dice Enrique. Gracias, Enrique. Acá, acá dice, ni uno de esos se merece la silla, dice, solo Noroña. Toño Leiva, tiene su gente, ¿sí? No, Noroña, sí. Fernández Noroña. Acá nos dicen, el compañero diputado, Fernández Noroña, debe ser candidato. Tiene porra activa. Sí, tiene, trae porra. Ya van dos veces que le entramos a este tema y salen los purristos. Ahí aparece como el once. Creo que ya está. Bueno, para empezar, está arriba del senador Monreal, ¿eh? Eso es. Acá dice, en Morena no hay candidatos. Es una farsa la encuesta. Va a ganar lo que diga el presidente. El que diga el presidente. Es tan peor que el PRI. Javier Valenzuela, puro Noroña. Dice, ándale. Muy bien. Trae porra. En serio. Operativo. Trae Fernández Noroña. Bien, Juan, vamos contigo. Sí, el tema de Dan Augusto, aquí lo estoy viendo, al menos la del financiero, que es la que más se ha seguido, y otras tantas. Sí. El crecimiento de Dan Augusto tampoco ha sido exponencial. Si se fijan, ha sido un punto, punto y medio. Va a crecer más, porque ahora sí ya está abiertamente. Pero, ¿cómo va a crecer más? Dice, hermano, todavía no hay campañas. Es que no va a tener campañas. Ya no hay campañas. Bueno, los espectaculares que estamos viendo. No, no, no. Sí, Chico, tú compara. Es lo que realizan los gobernadores. Nomás permíteme un momento. Este punto es importante y claro lo que dices de los gobernadores, pero compara la difusión que ha tenido Claudia Sheinbaum y la difusión que ha tenido Dan Augusto. Sí. Espectaculares por todos lados. Así tapizaron las ciudades en el país. Y luego, de pronto, ya más o menos se fue normalito. A ver, al final del día de enero a marzo, que son tres meses, Claudia creció siete puntos. En las, repítanlas. Y el señor Dan Augusto solamente ha crecido uno. Le saca quince puntos. Por eso. Estadísticamente, si nos vamos con una campaña repartiendo y todo, etcétera, etcétera, por tiempos de aquí a octubre, como están creciendo y como deben de crecer la parte estadística, no le va a alcanzar. Matemáticamente, en estadística no le alcanza. No le llegamos a la ingenuidad, son del mismo partido, y el partido se llama Andrés Manuel López Obrador. No se llama Morena el partido. Sí, pero el jefe, el jefe de Morena y el personaje central es el presidente de la república. Es el que tiene la voz cantante y actuante. Aquí, en este caso, que esté arriba, cinco, seis, punto, siete, Claudia, de Marcelo, de Adán Augusto, siendo que López Obrador va a ser el que va a decidir. De acuerdo. Entonces, estamos viendo, nos estamos envolviendo en un tema que, la verdad, es mediático y es parte del juego político de Morena y del propio López Obrador. Claro. Él va a decidir, finalmente, y el que él decida va a ganar por parte de Morena. Eso no lo sabemos. Bueno. Sabemos que va a elegir, sabemos la preferencia, estamos viendo a nivel nacional, como están con Morena, y ahí está el escenario muy pintado. Además, a nosotros nos toca ver una parte de la película por la promoción que está haciendo Adán Augusto acá en Sinaloa. Pero en otros estados, como en Jalisco, donde tuve oportunidad de estar, de Claudia hay un montón, ¿eh? Es decir, lo que tienen ellos como estructuras en los estados se mueve de manera diferente. Aquí, como que los claudistas, por decirlo de alguna manera, no están articulados y operando, como lo están los de Adán Augusto, donde tiene atrás el apoyo de dos frentes. Es un frente en Morena y otro en el partido sinelvense que sabemos, saben trabajar y se mueven, ¿no? Entonces, nos toca ver mucho a Adán Augusto acá, precisamente porque es un estado donde tiene operadores que están funcionando, pero en otros estados, Claudia está muy dura, está muy fuerte, está avanzando, incluso hasta Marcelo, en los estados que él eligió para meterle, también están posicionándose. Es decir, creo que por este tema de quién se ve más o quién se ve menos, no va a ser. Va a ser más bien a lo que digan. Aquí nos comenta Axel, en el grupo, dice Axel, y tienes razón, parte de la campaña, parece que era trivial, ¿no? Pero el concierto gratis, de Rosalía en el Zócalo, es parte de la campaña. De hecho, ¿cómo se iba a cerrar? Efectivamente, a ver, los temas como de Rosalía, el grupo pesado, ¿cómo se llama el que llevaron? Firme. Firme, pesado. El grupo firme, esto le va a seguir sumando, todo México en redes sociales está hablando de Rosalía, bueno, en México en las redes sociales está hablando de Rosalía, y eso no tiene nada más gusto. ¿Pero eso le ayuda a Claudia Sheinbaum? Total. Ella va a salir en la foto, va a estar ahí. La balayar de la ciudad. La balayar, no, la va a sacar todo el provecho posible. Eso... Porque hay quienes critican que en lugar de atender problemas que son urgentes, como el sector salud, o el tema del metro, destinan dinero porque viene gratis para la gente, pero alguien le está pagando, y es el gobierno de la Ciudad de México. Nosotros pagamos. Bueno, los contribuyentes de la Ciudad de México. Y también de acá, porque va dinero de la federación. Entonces, en lugar de meterle lana al metro, al sector salud... Y eso a las encuestas le tiene sin cuidado. Una cosa es el análisis, ya en lo corto, pero ya en las encuestas matemáticas, estadísticas... Sí, por eso pregunto si le beneficia o qué tanto le afecta. La Motomami le va a dar otros dos puntos fácil, fácil, fácil. Dos puntos, tres puntos, ¿cuántos? Dos puntitos más yo creo que... Dos, dos puntitos más. ¿Cuánto cobra, Rosalía? No tengo la menor idea, pero ahorita preguntamos. No debe ser este... Ahorita preguntamos a San Juan. No es muy barato. No debe ser poco, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las críticas. Armando. Figuras con quien tomarse fotografía y salir abrazados los candidatos le van a sobrar. Y pobre México, si nos basamos en ese tipo de gráficas de artistas que vengan contratados con dinero público, precisamente. ¿Cuánto cuesta? Diez milloncitos de pesos. Eso cobra, Rosalía. Diez millones de pesos. Más todo lo que es montar el... Claro, eso es ahí, ¿no? Con lo que cuesta ser... Cuántos millones que hay en la Ciudad de México, pues, mendigando medicinas, mendigando apoyo social. Esa parte de la crítica, pero hay quienes están encantados por eso, ¿no? Por supuesto, están encantados, claro. Los fanáticos, los artistas, siempre están encantados que les lleves el circo Maroma y teatro. Es parte de la parafernalia que se utilizan en las campañas electorales. Y ahí están, siempre ha habido artistas, siempre ha habido deportistas exitosos que salen abrazados y diciendo, este es el mejor, este es mi amigo. ¿Qué tanto influyen los artistas famosos en las preferencias hacia uno, a un candidato, por ejemplo, ¿no? Eso, eso ya lo vemos. Ya lo comentamos un poco con los... Yo creo que la Rosalía no va a hacer campaña para Claudia, pero el hecho de que vaya y cante en el zócalo para ella, eso es necesariamente bien. Es más, a mí me sorprendió escuchar, por ejemplo, a Chumel Torres, que estaba contento porque iba a estar los de ley, y obviamente es un crítico muy duro de la Cuarta Transformación, pero con el artista, ella en particular, no se mete porque la sigue, es su fan. O sea, el artista o la artista va donde le pagan. Hasta te quitan, hasta te quitan negativos, vamos a decir. Lupita de la Rosa dice, por primera vez en la historia de nuestra patria, una mujer será presidenta de la República. Con todas las posibilidades. Claudia Sheinbaum, dice, Lupita de la Rosa. Grandes posibilidades. Pues es la que más posibilidades tiene en este momento, pero las elecciones son el veinticuatro, mucho puede pasar de aquí a entonces. Bueno, pero faltan cinco meses para la encuesta de ellos, de Morena, entonces no falta tanto. Faltan cinco meses para que López Obrador decida. Sí, claro, para la encuesta propia. Para que los ciudadanos emitan su opinión mediante la encuesta. Ahorita estamos hablando de las encuestas. No me queda absoluta y completa duda que la que va a llegar arriba en las encuestas, y por más de cinco puntos entre octubre, la señora Claudia Sheinbaum, no me queda duda. El problema es si eso va a ser importante para el presidente. Una pregunta rápida, a reserva de retomarlo, porque hoy nos concentramos en Morena. Por supuesto, son los candidatos, los aspirantes mejor posicionados en las encuestas. Lo vamos a retomar en la semana, porque ella me está reclamando. No hablaron de la oposición. Tienes razón, se nos fue el tiempo. Así la dejamos para retomarla. Como ven, ya decía Jesús, lo comentaste, ¿verdad? Lo de Colosio. Sí, sí, que va a avanzar. Como ven, Colosio sin campaña, lo están midiendo y... Crece solo. Con excepción de Claudia Sheinbaum. Crece solo como la manígua. Que sale arriba, pero está muy bien calificado. El apellido. Armando. Gastronómicamente hay que marinarlo, hay que ponerle escondimentos. En los partidos políticos la figura es importante. Yo, desde hace años, y que me criticaron mucho, se rieron ustedes de mí, Víctor. No, nadie se rió de ti. Me dijeron porque mencioné a Luis Donaldo Colosio. Pero aclarando, nadie se rió, ¿eh? Porque tú lo estás diciendo como si hubiera cierto y no es así. Y como si hubiera sido descubriendo. Fue una especie de mofa. No, tampoco. No fue en esta mesa. No fue en esta mesa. Ah, bueno. No fue en esta mesa. Entonces, lo que no ha pasado en esta mesa, no ha pasado, Armando. Bueno, pasó en otras mesas que hemos estado juntos. Pero te digo, yo mencioné, yo le veo la figura, ahí está, es cuestión de que en verdad con Luis Donaldo Colosio Riojas se pusieran de acuerdo partidos, todos los partidos importantes para poderle dar la pelea, no ganarle. A ver, perdón, 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 perdón por el tiempo. Abel Salazar dice, carecen de imparcialidad, dice, carecen de imparcialidad los comentaristas. Claro. Mucho echarle a Obrador, sean objetivos. ¿Quién le está echando a Obrador? Uy, dijimos que va a ser el gran elector. Oye, ¿qué mes está viendo Abel? De Morena. Nadie le está echando a Obrador. Que desmiente. Sean objetivos, las noticias dejen de insultar a la ciudadanía por tener preferencia, no estamos esperando circos, dice. Bueno, yo no sé, francamente. Dijimos que iba a ganar Morena la elección del 24. Es lo que estamos diciendo, nadie está criticando al presidente, para nada. Lo acabo de reiterar. Jesús, tú cierras. Yo creo que, si después hablamos sobre la oposición, tendremos que ver el caso de Manolo Jiménez, que ese es justo el perfil que tienen que encontrar, un perfil que esté por encima, muy por encima de las preferencias de partidos políticos, y esa es la chamba en hacer en cada distrito, en cada municipio y en cada estado que va a haber competencia, porque definitivamente el tema presidencial ya está cada vez más complicado. Pero los dirigentes de los partidos políticos ven más por sus intereses que por los intereses de la ciudadanía a la que representan. Oye, pero no trae preferencia, no, pero es mi compadre. Bueno, a ver si no se nos olvida, pero mañana, por la mañana, para ser equitativos, ¿qué les parece si hablamos de las cosas? Solo de oposición. De la oposición. Ya de poner, ya se hablo. Lo bueno, lo malo, lo feo de los aspirantes a la presidencia de la oposición. ¿Les parece bien? Bien, parece. Compromiso mañana a la misma hora, ¿sí? Pues muy bien, gracias Armando. Gracias Juan. Gracias Jesús. Y gracias a todo el equipo, a toda la producción, a todo el estado. Gracias a usted por encima de todo, por su compañía. Los esperamos en punto de la una de la tarde, en la segunda emisión de Línea Directa. Información de verdad. Línea Directa presentó, la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres.